¿Qué onda chicos? ¿Buen día? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Norma Gasten y les doy la bienvenida a un nuevo video. Oigan, el día de hoy es lunes. Acabo de terminar de grabarles el video de organización de gasto semanal porque me van a ver exactamente igual con la misma ropa, entonces por eso se los platico. El día de hoy traigo video de el relleno de los sobres. Vamos a estar haciendo el relleno de sobres de esta semana. Ya saben que yo tengo un presupuesto de 500 pesos, destino 500 pesos a esta carpetita de mis sobres. Y aquí separo lo que es para el recibo de la luz, el recibo del agua, para surtir el gas, para pagar el internet y para comprar el alimento de las mascotas. Esos 500 pesos pues yo los separo, ¿no? Aquí. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Esto yo lo hago cada semana, pero pues no se los muestro cada semana. Ahorita se los quiero mostrar. Y también les quiero platicar que ya tengo los retos de ahorro que voy a estar haciendo para este próximo 2024. Me tardé porque andaba ahí como que checando a ver qué pensaba yo que sí podía hacer, ¿no? Que sí me sirviera, que sí me funcionara, que me motivara a mí ahorrar. Entonces ya los tengo y también se los voy a estar mostrando el día de hoy. Vamos a comenzar con el relleno de sobres que es como que lo más rapidito. Y ahorita les muestro lo que tengo pensado pues para mis retos de ahorro. Esperando que obviamente les guste, que les sirva y que se unan a mí con ese tipo de retos. Bueno, miren, ya tengo aquí mi carpetita. Y aquí tengo 100, 200, 300, 400 y 500 pesos, que es lo que vamos a estar metiendo. Hay algunas cosas que ya tengo que pagar y otras que ya tomé el dinero. Entonces ahí les voy platicando. Bueno, primero tenemos el sobre del internet. Del internet yo pago 600 pesos al mes y ya lo tengo que pagar sí o sí. Ahorita tengo los 600 pesos, miren. Pero estaba viendo que se paga el día 14, o sea que yo creo que voy mañana. Pero pues de todos modos ya tengo que empezar a juntar para el próximo mes. Así es que como ya voy a tomar prácticamente estos para pagar, Para esta semana le voy a estar poniendo 150 pesos, pues para que se queden guardados para el siguiente mes. Y ya mañana agarraría esos 600 pesos. Entonces ahorita ya tenemos 750 pesos del internet. Después el siguiente sobre es lo del recibo de la luz. Del recibo de la luz yo la última vez pagué 300 pesos, 300 pesos pasaditos. Y fue en noviembre. Entonces se tiene que pagar para enero. Y ahorita yo tengo 400 pesos ya. Pero pues hay que estar conscientes que en enero siempre llega un poquito más. Por ya saben, las lucecitas, el arbolito, el frío, algún calentador o algo. Entonces por eso le voy echando más. Ahorita yo le voy a estar poniendo otros 50 pesos. Para que ahorita ya nos quedemos con 450 pesos de este recibo de la luz. Después el recibo del agua. El recibo del agua se pagó igual en noviembre. Se volvió a pagar en enero. Pero pues yo no sé por qué nada más tengo 50 pesos. Ya no le volví a poner más. Ahorita le voy a estar poniendo otros 50 pesos. Pues para que se queden ahí ya los 100. Y yo creo que por semana también le voy a estar poniendo 50 por 50. Del agua pago muy poco. De verdad que no pago tanto. Pero pues sí necesito tenerlo. El siguiente sobre que es el del gas. Este pues no es recibo. Yo tengo un tanque de 30 kilos. Que pues llamo a la camioneta para que vengan y me lo surten. Yo por ahí les había platicado que lo acabo de comprar. Porque me había quedado sin gas la semana pasada. Exactamente hace una semana. Pero yo tenía bastantito. Tenía. Ay la verdad no recuerdo como 800. 900 pesos una cosa así. Sí como 900. Entonces lo compré. Me lo dieron en 540 y algo. Y me quedaron aquí 350 pesos. Les voy a estar poniendo de todos modos otros 50 pesos. Porque. Ay espérenme. Déjenme saco mejor uno de 100. Para que me dé el de 50 para tener feria. Porque pues quiero seguirle juntando. No vaya a ser que si estemos utilizando más gas o algo. La última vez me duró 3 meses. 3 meses con una semana. Pero bueno ahí le vamos a seguir juntando. Porque este es uno de los retos de ahorro que viene también. Bueno ahorita les platico. Pero aquí le voy a meter otro 50. Y nos quedamos con 400 pesos. Otro sobre que tengo es el de las mascotas. Que está vacío porque este le pongo cada 8 días. Pero pues lo utilizamos cada 8 días. Y vamos a estar metiendo los 100 pesitos. A veces les compro croquetas. Y le duran como semana y media. Y luego después a la próxima semana les compro la arena grande. Que le dura dos semanas. Y así me la llevo. Así me la llevo. Entonces ahorita le dejamos 100 pesos. Que pues les digo que se van hoy mismo. El siguiente sobre es el de la despensa. La acabo de hacer. Ahorita la tenemos vacía. Y luego tengo este sobrecito que dice para mí. Que es para mí exactamente. Para mis gustos. Para este pues comprarme algún antojito. Si no me alcanzó de la semana o algo así. Y el sobre de extras. Que este lo utilizo para escuelas. Pero ahorita pues no lo voy a estar utilizando. Porque mi niña ya salió de vacaciones. Entonces ya no va a estar necesitando. Pero de todos modos le voy a seguir echando. Porque pues de todos cuando regresen de la escuela. Luego que verdad. Ahorita me quedan estos 100 pesos. Entonces le voy a estar poniendo 50 pesos al sobre de para mí. Y 50 pesos al sobre de extras. En el de para mí ya tenía bastantito. Ya tenía como 400. Pero miren. Me gasté 200 pesos. Pues porque luego vamos a dar la vuelta. Y me llevo mi billetito. Y sí, siempre. Casi siempre sí gasto. Que a veces es cosas para aquí mismo. Para la casa. O algo para los niños o así. Pero pues bueno. Ya siento yo que voy como que más libre. Porque es mi dinero. Entonces miren. Ahorita en extra se queda con 200. Y pues les digo que yo creo que ya no lo vamos a tocar. Ahorita en unas cuantas semanas. Entonces a ver cuánto alcanzamos a juntar. Este dinero que tengo aquí. Son los 400 pesos. Que pues estaba guardando ahí como para. Las semillas y ese tipo de cosas. ¿No? Pero bueno. Ahí se van a quedar. Y así es como termino en este momento. El relleno de los sobres de esta semana. Y bueno chicos. Pues ahora sí. Vamos a estar platicando sobre los retos de ahorro. Que tengo pensados para el próximo año. Para el 2024. Yo estuve checando ahí más o menos. Porque pues necesitaba algo como que me motivara. ¿No? Que yo dijera. Ay sí quiero ahorrar así. Yo vi que por ejemplo en este año. Lo que me funcionó y lo que no. Una de las cosas que yo sentí. Que como que no me funcionan. Son los retos como a muy largo plazo. Así cuando yo los veo muy lejanos. Como que no me motivan. Como que digo. Ay falta bien harto. Luego le echo más. ¿No? Y así como que ese tipo de cosas. Como que no. Como que lo mío son los retos como más cortitos. Que tengan como un propósito. Que yo diga. Va a ser para esto. Como que eso es lo que a mí en lo personal. Pues me da la motivación. ¿No? Entonces es lo que yo estuve checando. Ya saben que yo soy muy visual. Y necesito algo bonito. Para que yo diga. Ay así y así. Entonces yo tengo por aquí unas plantillas. Que yo hice para algunos retos. Pero les voy a platicar. De primero de otros. Que no tengo en plantilla. Y este. Uno de ellos. Y es que miren. Estuve viendo varios. Como que para. Pues darme ideas a mí. Y acoplarlos. Obviamente. A lo que a mí me funciona. A lo que yo siento que a mí me puede funcionar. Entonces. Vi uno que me gustó mucho. Pero obviamente lo voy a acoplar. Pues a mis necesidades. ¿No? Yo ya vi. Que si le sigo echando ganas. Aquí en esta plataforma. Y sigo constante con ustedes. Pues yo voy a tener el apoyo de ustedes. Y pues gracias a eso. Me va a estar llegando. Mi pago. Cada mes. ¿No? A lo mejor. Uno que otro mes. No. Pero la mayoría de las veces. Sí. Si yo sigo así constante con ustedes. Entonces. Yo quiero hacer. Primero. Primero. Un ahorro. Con ese tipo de pago de YouTube. No quiero guardarlo todo. Pero tampoco quiero gastármelo todo. Entonces. Yo vi varios. Donde hacían como que por mes. Cierta cantidad. Así como de que. En enero. Se guardaban 100 pesos. En febrero 200. Y así por mes. Pero. Este. Como que. Eso tampoco no me funciona a mí. Como de mover cantidades. O sea. Como que yo quiero una cantidad exacta. Así como que yo siento que me siento más cómoda. En esa cuestión. Entonces. Creo. Que ese va a ser el único reto. Que voy a tener como a largo plazo. Porque lo voy a querer. Para utilizarlo hasta diciembre. Pues obviamente del próximo año. En esta ocasión. Este reto. Yo no lo voy a tener aquí. Tal cual. Porque lo voy a hacer en forma digital. En cuanto. Se pueda. Que llegue mi depósito. Pues yo moverlo hacia un apartado. Y ahí. Teniendo. Probablemente ahí les voy a estar diciendo. Este. Lo que pongo. Y la fecha que la pongo. Y así. Para que se quede ahí. Pero ese sería el único reto. Que yo tenga como a largo plazo. Y lo estoy. Checando. Para 300 pesos. Pues mensuales. Cada que me llegue mi pago. Estar metiendo ahí. Los 300 pesos. Y si todo sale bien. Y las cosas salen. Pues como yo estoy. Pensando. Como estoy planeando. Juntaría. De enero a noviembre. 3,300 pesos. Pero yo estoy dejando. Un mes. Como por si no llega pago. Y en caso de que sean. Dos meses. Que no llegue pago. Puedes hacerlo hasta. El pago de diciembre. Sale. Entonces. Si cada vez que me llegue pago. Estar metiendo en ese apartadito. 300 pesos. Y pues este. Juntar 3,000. Probablemente. Que es lo más seguro. Voy a hacer otro reto más adelante. Como por ahí de julio. Agosto. Como el que hice en este año. En de decir. Voy a estar juntando mil por mes. O a ver cómo me acomodo. Para tener obviamente. Más cantidad. Pero quiero comenzar con ese. Así. De a poquito. 300 pesos. Mensuales. Para juntar. 3,000 pesos. A fin de año. Entonces. Ese va a ser mi primer reto. Y les digo. Y va a ser digital. O sea. Lo voy a tener así. En mi. En mi aplicación del banco. Ese es el primero. Después. Tengo otro. Que. A ver si no los hago. Muchas bolas. Porque como que. He estado. Viendo. Como se los digo. Pero como que. Algo no me deja. Ese reto. Yo lo vi. Como. Reto. Del mes adelantado. Que es para tener exactamente. Un mes de sueldo. Adelantado. No. Por si pasa. Alguna situación o algo. Que ustedes ya tengan. Un mes adelantado. Yo en esta ocasión. Lo voy a hacer. Nada más. De. Pues de estos servicios. Yo estoy poniendo. En este momento. Aquí en esta carpetita. 500 pesos. A la semana. Entonces. Estamos hablando. De que yo. Al mes. Estoy metiendo aquí. 2,000 pesos. Para mis servicios. Los mismos. Que les acabo de mostrar. Ahorita. Nada más para eso. Entonces. La idea de eso. Es que. Yo junte. 2,000 pesos. Y tenga. Mis sobres. Llenos. O sea. Yo tenga ya. Lo de mis sobres. Pero aparte. Tenga. 2,000 pesos. Para cualquier situación. Se acabó el trabajo. Este. No sé. Nos enfermamos. No se puede trabajar. Lo que sea. Que yo tenga. Ese mes ya adelantado. Aquí. Y ya. Pues no estar. Presionada. Por ese lado. Ahora. ¿De dónde voy a agarrar ese dinero? De aquí mismo. De esos mismos 500 pesos. Ustedes han visto que yo le pongo al sobrecito de para mí. Al sobrecito de extras. Que por ejemplo. Ahorita. Acabo de pagar el gas. Y tengo aún en mi sobre. Este. Que de la luz. A lo mejor me sale menos. Y me sigue quedando en mi sobre. Esos piquitos que me van quedando. Los voy a ir separando. Y los. Los voy a ir separando así. Por ejemplo. Acabo de comprar el gas ahorita. En teoría. Mi sobre debería estar en ceros. Pero no está en ceros. Ahorita ya tiene 400 pesos. Esos 400 pesos. Se van a ir a ese ahorro. Que. Se pagó la luz. Y sobraron. 100 pesos. Esos 100 pesos. Se van a ir a ese ahorro. Y yo sigo teniendo mis dos meses. Para juntar. Lo del sobre de la luz. Y sigo teniendo. Pues prácticamente como tres meses. Para juntar. Lo del gas. A ver si me doy explicar. Porque les digo. Que como que siento. Que me revoltijo un poquito. En cuanto yo voy sacando. Esos piquitos. Pero pues sigo teniendo. Mi espacio. Para seguirlo guardando. Pues yo voy a ir juntando. Mi dinero. Esos 200. Esos 100. O que si no se puede sacar. Me quedaron 100. En vez de ponerle al sobre de extras. O en vez de ponerle al sobre de para mí. Esos 50 pesos. Se van a ese ahorro. Y ya cuando yo logre. Tener mis dos mil pesos. Pues de todos modos. En mi sobre. No me deben faltar. Si me entienden. Porque como que yo ya sentí. Que ya no me entendí yo misma. Pero bueno. Esa es la idea de este ahorro. Juntar dos mil pesos. Aparte de mis sobres. Pero les digo. Que va a salir de aquí mismo. Hasta ahí. Todavía no he tocado. Lo de mi organización. Lo de mi dinero. Del gasto semanal. Hasta ahí todavía no se toca. Eso va a ir saliendo de aquí. Y ese sería. Mi segundo reto de ahorro. En el siguiente año. Ahora. Ya ahora sí. Con lo de mi gasto semanal. Yo tengo ya por aquí. Unos retos. Déjenme. Los pongo aquí abajito. Para que los vean. Este reto chicas. Yo ya lo había hecho. Y lo voy a volver a hacer. Es el de las monedas. De 10 pesos. Todas las monedas. De 10 pesos. Que me lleguen. En cuestión de feria. Estarlas poniendo. Ya sea en el frasco. O buscar algún recipiente. O a ver. Donde. Todavía tengo como dos semanas. Para encontrar algo bonito. Pero necesito llevar un control. Porque. Este. Pues. Como yo hago. Al final de la semana. Mi cuenta. Después no voy a saber. Cuántas monedas. Puse el lunes. O el martes. O el viernes. No voy a saber. Ni qué onda. Entonces. Hice esta plantilla. Esta plantilla. Tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 63 monedas. Que en realidad. No lo hice. Con el afán. De juntar los 630 pesos. Solo que. Pues. Fue lo que me ocupo. Aquí en la hoja. Y pues. Les digo. Es como para tener. Yo. Mi control. Cuando pueda poner una. Pues. Iluminamos una. Si puedo poner 5. Pues. Iluminamos 5. Y ya las vamos guardando. Y así. Ya yo. Al final de la semana. Sé. Cuánto fue lo que metí. De ahorro. Entonces. Esta es la primera plantilla. Les digo. Para tenerla. Este. Como. Ese control. Y luego. Sigue una plantilla. Que me emociona. Mucho. Mucho. Chicas. Y es. Esta. Esta plantilla. La hice. Para los arreglos. De la casa. Yo la hice. Pensando. En muchas cosas. Que necesita mi casa. Y. Cada una de estas casitas. Va a valer. 100 pesos. Obviamente. Se van a estar poniendo. Por semana. Y ya la vamos. Iluminando. Yo. Ya vi. Que si puedo juntar. Este. Mil pesos. Por mes. Sacándolo. De mi gasto semanal. Pero. Pues. Estamos contemplando. Que no va a ser. El único ahorro. Entonces. No quiero presionarme. A decir. Se van a juntar. Aquí tenemos. Veinte casitas. Para juntar. Dos mil pesos. Pero. Pues. No quiero presionarme. Como les digo. Entonces. Voy a poner. Un límite. Porque si necesito. Un límite. Para yo misma. Irme presionando. O sea. No presionando. Así. De que tengo que hacerlo. Pero. Pues. Como de apurarme. No. Como que. Échale más ganas. Porque te falta. O algo así. Y. Yo creo. Que lo voy a dejar. Para juntar. Estos dos mil pesos. Como en unos tres. De tres a cuatro meses. Ya yo voy viendo. Si lo puedo hacer. En tres meses. Genial. Y si no. Pues. Aplazarme un poquito. Hasta los cuatro meses. Los arreglos. Para mi casa. Pues. Les digo. Mi casa. Necesita muchas cosas. Yo quisiera. Reparar el patio. Poner una laminita. Ahí. Darle una pintada. Quisiera impermeabilizar. Quisiera muchas cosas. Pero. Pues. Nos vamos a ir por partes. Porque yo sé que. Obviamente. Pues. Con eso. No es como que. Ya la arregle toda. Y probablemente. Tampoco. No me alcance. Como para. O sea. Si yo digo. Si compramos una lámina. Si pintamos aquí. A lo mejor. Van a ser. Más de dos mil pesos. ¿No? Pero. Pues. Es lo que yo quiero. Comenzar a juntar. Y ya. A lo mejor. Yo puedo decirle a mi esposo. Sabes que. Tengo tanto. Vamos a arreglarlo. Pues. Ponlo de más. Que obviamente. De todos modos. Él iba a terminar. Haciendo todo el trabajo. Poniéndolo de todo el trabajo. Pero a lo mejor. Pues también. Es que yo lo he notado. Que él. Cuando yo tengo. Como que esa iniciativa. De decir. Tengo tanto. Vamos a hacerlo. Pues. Obviamente. Lo hace con más gusto. Entonces. Por eso. Lo dejé. Así de dos mil pesos. Y si de plano. Vemos que no. Pues. Hacemos lo que se pueda. Con esos dos mil pesos. ¿No? Pero sí. Esta me emociona mucho. Yo creo. Que voy a estar metiendo. Una casita. Por semana. Al inicio de la semana. Y ya al final de la semana. Vemos. Si. Si. Completamos otra. O si. No. Porque. Aparte. De este reto. Tengo otro reto. Que ahora sí. Ya sería el último. Y. Este reto. Es. El de. Los cuadritos. Que ya había estado llevando. Del reto. De los cincuenta pesos. Porque. Que lo dejé en cincuenta pesos. Porque la verdad. Es que cincuenta pesos. Si se me hace. Pues cómodo. No siento que sea como que. Ay. Es tanto dinero. ¿No? Entonces. Supongamos que en la semana. Ya le metí una casita de cien. Pero nada más me sobraron otros. Setenta pesos. Pues bueno. Puedo meter un cuadrito. Ya no alcancé la casita. Meto un cuadrito. Y así. ¿No? Yo aquí lo tengo. Hasta el número sesenta. En esta ocasión. Para juntar tres mil pesos. Pero este. No lo quiero. Tan corto plazo. Como el otro. Este lo voy a dejar. Como de que. Si de plano ya no ajusté casita. Pues le metemos a este. ¿No? Y cualquiera de estos. Bueno. De las monedas. A lo mejor no. Pero cualquiera de estos dos. Creo que también me voy a estar apoyando. En los casos. En que me llegue. Mi pago. De YouTube. Este reto. No tiene destino. En especial. Yo ya tengo como algo en mente. Pero la verdad es que no sé. No quiero. Comentarlo todavía. Porque pues. No estoy segura. Pero este sí. Así va a quedar con los cuadritos. Igual les digo. Pues ya ahí vamos iluminando. Estos no lo voy a hacer al principio. Ni al final de semana. Sino cuando yo sienta que pueda ponerle. Es cuando lo vamos a estar iluminando. Cada cuadrito. Y pues les digo. Yo sé que puedo juntar como mil al mes. Porque ya lo vi. Pero pues son tres retos. Y esos. Digamos que esos mil al mes. Se van a estar dividiendo entre estos. Entonces pues. A ver qué tal nos va este año. Espero que bien. Porque de verdad que tengo mucho ánimo. Pues como ven chicos. Yo ando bien emocionada con mis retos. De hecho ando más emocionada con el de la casa. Este. Porque sí quiero hacer cosas chicas. Sí quiero hacer este. No cambios así grandes. No se trata de hacer una construcción o algo. Pero pues sí la pintura. Como les digo. La impermeabilizada. Y así como que siento yo que puedo hacer una cosa. Y después seguirle con ese reto. Para hacer otra. Y pues cuando uno va haciendo las cosas. Que ya las vas viendo. Pues que dices. Sí es tangible. Sí se puede. De verdad que uno se emociona cada vez más. Las moneditas de 10 pesos. Este. Pues no sé. Hasta cuándo las junte. Les digo. Yo hice esta planilla en sí. Porque pues fueron las que me cupo. Y no sé tampoco para qué las voy a utilizar. Pues ya vamos viendo. Esas sí las vamos viendo en el transcurso. Estos planillas. Yo las voy a comenzar. El día primero de enero. Que empieza pues en lunes. Entonces yo las voy a dejar ahorita guardadas. Pero en primero de enero. Las voy a comenzar a utilizar. Espero que se unan conmigo. Alguno de los retos. O que ustedes hagan uno. Y se acomoden. Es como ustedes vayan viendo. Ya les digo que cada familia es diferente. Cada persona es diferente. Entonces como ustedes se acomodan. Pero yo les recomiendo que sí hagan un ahorrito. Yo no ahorraba. Ustedes saben que yo no ahorraba. Y ustedes fueron las que me animaron. A comenzar con estos retos. Y ahora me encantan. Y bueno chicos. Pues ahora sí. Hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Que les haya motivado. Que les haya entretenido. Por lo menos un ratito. Si fue así. No olviden regalarme su like. Pues ya saben. Por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.